Alan García, candidato por Alianza Popular, puso en tela de juicio la imparcialidad de las empresas encuestadoras luego de figurar en el quinto lugar según el último sondeo. Asimismo, el exmandatario acusó a un conocido medio local de manipular, dijo la campaña electoral. En tanto, también respondió a la polémica desatada tras la entrevista grabada y con menos panelistas de lo usual en un programa periodístico. Ya me cansé de escuchar que a la APRA la van a matar a encuestazos. Estamos en la etapa de la guerra psicológica de las encuestas que responden a sus clientes o a sus preferencias personales como empresas y personas. Esto es lógico y siempre ha sido así. Me hace mucha gracia que en alguna encuesta que he visto en el sector A, B, tengo cero. Están manipulando las cosas. El comercio, el grupo del comercio y punto. Listo. No. ¿Quiere que le responda claramente? Así. Ellos son los que normalmente invitan, normalmente seleccionan o invitan a sus entrevistadores. En eso no tenemos nada que ver. Yo no presiono a nadie y me someto a cualquier pregunta como la del comercio ayer. Gracias. 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 Gracias.